Llegás a tu casa cansado, te abrís un vino, prendés la tele, abriste un listado de Netflix en busca de qué ver y te perdés en un mar de títulos Quiero que sepas que no estás solo querido amigo, agregar películas, buscar una que valga la pena, empezar, dejarla a la mitad, retomarla Pero bueno, así en la vida desde que ir al videoclub se volvió un recuerdo Por eso, Enfocadísima te trae un listado con 10 películas para ver el Netflix en este 2019 Así que, man, dale play, corre intro Bueno, antes de arrancar con el video, acórdate, dale pulgar para arriba, dejame en la caja de comentarios si te gustó el video Si se me olvidó alguna película, si me recomendaste alguna película y si sale todo bien, si tenés mucho me gusta Vamos con una segunda parte de las mejores películas en Netflix Así que bueno, en esta selección de títulos no respondo solo al capricho y al irrenunciable gusto personal Vamos con películas que tienen calificaciones por encima de los 6 puntos en sitios de vanguardia, de confianza para la comunidad cinéfica Así que bueno, vamos para el video Bueno, y en el puesto 10 arrancamos con la habitación del año 2015 Joe vive atrapada en una habitación minúscula junto a su hijo Jack Fruto de los reiterados abusos por parte de su captor Allí donde el morbo vendría servido en bandeja, aparece la delicadeza, la valentía, la sabia mirada de un niño La mejor puntuación en un listado de películas recomendadas para ver en Netflix este 2019 Acuérdense en The Room Bueno, y partiendo del puesto 9, una película que me encantó que me partió la cabeza y me atrapó perdida Gone Gear, del año 2014 Película de Ben Affleck Bueno, en su aniversario de bodas, Nick informa que su esposa ha desaparecido El caso policial llega a los medios y la imagen de pareja perfecta empieza a desmoronarse hasta límites invenzados Gran thriller psicológico con Rosa Moon Pike en uno de sus mejores papeles Así que acuérdense, perdida, Gone Gear Bueno, y subiendo hacia el puesto 8 tenemos Aniquilación, Inhilation de 2018 Natalie Portman interpreta a Lena, una bióloga que se une a otras 4 científicas para saber que sucede en la zona X Sitio del que casi nadie ha logrado regresar y que ha alterado a su marido Único sobreviviente de esa zona en una expedición Presenta extraños cambios en los seres vivos y confunde los sentidos Para mi gusto personal, una de las mejores películas recomendadas para ver en Netflix Aniquilación Bueno, y en el puesto 7 tenemos Operación Hermanos Basada en hechos reales y narra la increíble historia de como agentes del Mossad de Israel Intentaron rescatar y evacuar a refugiados judíos de Etiopía a través de Sudán Y llevarlos a Israel a fines de la década de los 70 Película dirigida por Gideon Riaf Interpretadas por Chris Eban, Hailey Bennett y Bing Kisley Acuérdense, Operación Hermanos 2019 Y en Franco Ascenso, hacia el puesto número 1 En el puesto 6 tenemos la razón de estar contigo ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Estamos aquí por alguna razón? Eso es lo que muchas personas se preguntan a lo largo de sus vidas Pero también un perro, quien intenta encontrar las respuestas en el curso de varias vidas Y su relación con sus distintos dueños Acuérdense, la razón de estar contigo Bueno, en el puesto 5 tenemos una película argentina Bueno, tenemos el hijo Bueno, Joaquín Furriel caracteriza a Lorenzo Roy Un pintor que intenta rehacer su vida tras caer en una etapa oscura Esta vez al lado de su nueva esposa noruega, Sigrid Con quien está a punto de tener un hijo Sin embargo, los problemas continúan para Lorenzo Primero, durante el embarazo Que empieza a mostrar un comportamiento obsesivo Hizo consultar a su esposo tras traer a su casa A una enigmática mujer que fue su partida y niñera Acuérdense en el hijo Bueno, y pasando la mitad de nuestro conteo En el puesto 4 tenemos uno para los chicos Tenemos, sí, canta En un intento por conservar su teatro Que alguna vez fue considerado como uno de los mejores Y lo más importantes de la ciudad Pero que ahora atraviesa problemas económicos Booster Moon, un koala optimista demasiado Quizás, bueno, acude a la ayuda de su mejor amigo Para realizar el más grande concurso de canto Que el mundo haya visto ¿Podrá Booster conservar su teatro Y revivir sus momentos de gloria? Acuérdense, sí, puesto número 4 Y esta sí, un dignísimo puesto número 3 Tenemos, no respire, don't break Porque en la tierra de la oscuridad El ciego es el rey Bueno, un grupo de jóvenes que se dedican a tracos De poca monta Creen haber ideado el robo perfecto y fácil Teniendo como objetivo a un veterano del ejército invidente O sea, es ciego Que vive solo y que guarda una pequeña fortuna Cuando fue indemnizado por la muerte de su hijo Pero apenas irrumpen en su casa Se dan cuenta de que han cometido un terrible error Acuérdense, no respires Puesto número 3 Bueno, en el puesto 2 tenemos a Misión Imposible Nación Secreta Ethan Hung Está a punto de enfrentar su misión más difícil A pesar de que el IMF ha sido desmantelado Con la ayuda de la gente británica Isa Faust Ethan y algunos de sus exmiembros Deberán enfrentarse al sindicato Una organización anti-IMF Clandestina e internacional Cuyos miembros están entrenados Y poseen la misma capacidad tecnológica Que la agencia que cobijó por años a Ethan Hung Acuérdense, Misión Imposible Nación Secreta Bueno, antes de pasar al puesto 1 Quiero dar una mención honorífica Porque todavía no se estrenó Pero les aseguro que va a dejar mucho que hablar En octubre se estrena The Irishman El Irlandés Película de Martin Scorsese Protagonizada por Alf Pacino Robert De Niro y Joe Pesci Así que acuérdense Irishman en octubre Bueno, llegamos al puesto 1 Queridos amigos Tenemos fragmentado 16 años después del estreno del Protegido A Night Shyamalan nos entregaba su vuelta de tuerca Más grandilocuente Quien es otra cosa que fragmentado Queridos amigos Bueno, este film de Night Shyamalan Que llega a Netflix Nos encontramos con el personaje de Kevin James McAvoy Como un joven que tiene 23 personalidades diferentes Y que secuestra a 3 adolescentes A quienes mantiene encerrada Y acorde a sus cambios de carácter Nunca tratará de la misma forma a estas chicas Acuérdense en fragmentado Luego Muy buena película Bueno, gracias por llegar hasta acá En este video Queridos amigos Así que bueno Les dejo acá Este video Y este video Para seguir entretenéndose Con Enfocadísimo Yo los saludo Y los veo en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!